Mujer vida, libertad Zanzendegui, azadí Zanzendegui, azadí Zanzendegui, azadí Mujer vida, libertad Zanzendegui, azadí Zanzendegui, azadí Un pelo no es un... Un hijab no es obligatorio Este pelo es... ¿Cómo se llama? Es un derecho personal Y el gobierno no puede poner Con obligatorio un hijab en cabeza Para este pelo Muchos actividades en internet También no más El conventura Vamos a subir Esta información a nuestras redes sociales Con el fin de poder Solidarizar Con lo que ustedes están denunciando Que son las graves violaciones A derechos humanos Que están ocurriendo en Irán amin emergence capabilities Noticias Es ¡Suscríbete al canal!